Tony Costa quiso hacer completamente de lado todas las preocupaciones que tiene respecto a su relación con Ana Mari López y decidió divertirse a lo grande en el último día de clases de su pequeña hija Alaya mientras que la separación de esta pareja nos dejó con el ojo cuadrado el también instructor de Zumba ahora está más cerca que nunca de su pequeña por esta razón él decidió dejar a un lado toda la situación y disfrutar con su pequeña de un especial día a lo largo de un video pudimos ver como padre e hija estuvieron disfrutando de diferentes actividades al aire libre primero ellos estuvieron buscando mensajes ocultos en lo que parecía ser la fuente de la escuela estos estaban adentro de botellitas de vidrio que cada uno de los compañeritos de Alaya junto con la pequeña tenían que buscar y recolectar aunque Tony Costa no reveló que era lo que decían estos mensajitos puede tratarse de frases que ayudarían a mejorar el desempeño de los estudiantes en los próximos ciclos escolares a ver que ahora en estas cosas de pruebas que le encantan oye esto es como exatlón este patio escolar definitivamente fue toda una aventura en diferentes juegos Alaya nos demostró que para ser tan joven tiene muy buena coordinación con su cuerpo durante todo este rato los pequeñitos estuvieron despidiéndose del lugar en el cual adquieren diferentes conocimientos para cultivar su mente después de un rato repleto de diversión y compañía los niños y sus papás disfrutaron de un delicioso refrigerio que definitivamente hasta a mí se me antojó fue el raspado que al final ellos pudieron hacer la semana pasada a través de un comunicado y en redes sociales Adamari y Tony nos estaban informando que ellos habían tomado la decisión de separarse un día después de esto la presentadora del programa Hoy Día y Alaya se fueron a un viaje a Utah por su parte Tony quiso alejarse un poquito más y se fue a Puerto Rico él pasó un tiempo relajadísimo en un campo de golf rodeado de toda su familia tanto el bailarín como la presentadora de televisión quisieran hacer caso omiso a todas y cada una de las versiones que se dicen acerca de su rompimiento en su lugar Tony prefirió compartir como ha sido su día a día y podemos ver que la relación que tiene con Alaya no ha cambiado nada como lo pudimos ver a través de redes sociales él la sigue acompañando al colegio o jugando con ella tranquilo en casa bueno pues ya estamos la finalizando me voy bastante cargado hay un libro por lo mismo que Adamari ya había viajado con Alaya en esta ocasión fue el turno de Tony con esto podemos darnos cuenta que su separación ha sido completa y totalmente madura todavía se desconoce si será o no definitiva pero así como Adamari puede disfrutar al máximo a su pequeña Tony por su parte lo puede hacer también esto fue Famosos de Cerca dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye